Llévalo por ahí, déjalo por ahí botado, póndelo, vas a llevar, no tiene seguro, no tiene nada, déjalo por allá. Yo escuché eso y yo como que la rabia, entre la rabia y como que me van a botar y todo eso era como un choque ahí de emociones. Yo, wow, me dio de verdad que fue una experiencia muy desagradable. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy WM y estos son los Storytimes de WM. Hoy les quiero echar un cuento que tenía pensado desde que comencé con este canal de YouTube. Y se trata de cómo conseguir mi primer trabajo en el extranjero, ya que es una anécdota que siempre cuento cuando trato de explicar que la experiencia de otras personas no tiene por qué ser igual a la tuya, en este caso a la mía. Si es primera vez que visitas este canal, te cuento. Soy un venezolano, actualmente vivo en Holanda, cuento mi experiencia viviendo en este país a través de YouTube y en esta sección te quiero contar algunas de las anécdotas que he tenido como inmigrante. Y al igual que yo, espero que te quedes con lo bueno de cada una. Si quieres conocer más de mis experiencias, te invito a suscribirte a este canal. El primer país que tuve la oportunidad de vivir como inmigrante fue a Ecuador. Ya hice un video contando mi experiencia en este país. Si lo quieres conocer, te lo dejo por acá. Acá me recibieron unos conocidos. Ellos tenían alquilado un apartamento y nosotros llegamos ahí. Ellos mismos fueron nuestro guía en este país porque no conocíamos jamás nadie. Así que ellos fueron los que nos fueron explicando las cositas, las cuestiones del trabajo, el movimiento, todo. Y de lo primero que me enteré fue que a uno de ellos lo acababan de votar de un trabajo y el otro acaba de renunciar porque al otro lo habían votado. Entonces, eso fue lo que nos encontramos apenas llegamos. Y para ser claro, para ser honesto, estas personas con las que nosotros estábamos viviendo en ese momento eran unas personas negativas. Eso no quiere decir que no esté agradecido, pero aquí vamos a decir la verdad. Nos dijeron que en Ecuador conseguir trabajo que era muy difícil, que nos iba a tomar alrededor de dos meses conseguir nuestro primer trabajo, que a ellos les estaba yendo un poco mal y vaina. Entonces, nosotros que hoy llegando nos dicen eso, imagínate, eso es como para asustarse. Pero nosotros lo tomamos, para los que no sepan, yo viajé a Ecuador con un primo, por eso hablo de nosotros. Ya lo conté en los videos anteriores. Y nosotros en vez de asustarnos, nosotros lo que hicimos fue verlo como un reto. O sea, mira, ellos dicen que no pudieron conseguir trabajo, pero nosotros sí, porque nosotros vinimos con la mentalidad de conseguir trabajo, ¿sabes? Y fíjate cómo son las cosas que no solo conseguí uno, sino conseguí dos trabajos. O sea, me estaba yendo súper bien, trabajaba bastante, pero conseguí trabajo, que era lo importante. Lo primero que hice fue buscar cuáles eran las fuentes donde publicaban la mayoría de los trabajos. El mejor buscador, Google. De ahí me llevó a otras páginas, ahí me fui dando cuenta cuáles eran las páginas donde publicaban trabajo frecuentemente. Si mal no recuerdo, en ese momento era que si OLX, había una página que se llamaba Empleos Ecuador. Y había otra que era la página de Facebook, pero esa la descubrí más adelante. También le preguntamos a estas personas con quienes estábamos viviendo, ¿dónde ellos buscaban trabajo? Nos dijeron que en los periódicos que salían cada domingo. Así que comprábamos los periódicos también y ahí buscábamos todos los trabajos posibles. Lo que hacíamos con todo esto era anotar los números en la noche o apenas lo publicaban. Lo anotábamos y a la mañana siguiente, o sea, si era muy tarde, llamábamos de las 7 de la mañana porque, eso sí, los trabajos volaban. Dos horas de publicado y ya habían conseguido la persona. Entonces nos levantábamos temprano y a las 6 de la mañana estábamos anotando, anotando, llamando, preguntando y así. Los primeros días salimos con este compañero que acababa de perder el trabajo. Y, oye, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Mira, ese es el tipo de persona que quiere salir de Venezuela y llegar al otro país y de una trabajar como trabaja Venezuela. El mismo trabajo, el mismo salario. Bueno, el salario no, obvio, eso sí que no. Pero la misma frescura, todo, no. No podemos salir con esa mentalidad. Obvio, sí podemos alcanzar ese trabajo que queremos o la estabilidad que queremos, pero, todo poco a poco, tú no pretendas hacer ese cambio o tener un cambio y que ese cambio se dé así completamente de una vez. Hay que llegar tocando tierra, hay que empezar por debajito, hay que tener un dinero guardado para poder buscar eso que tú quieres, poco a poco, a través de los contactos, a través de muchas cosas. No puedes pretender llegar y de una vez alcanzar eso que tú quieres, porque sí se puede, pero no de una vez. Hay personas que corren con suerte y hay personas que sí la encuentran, bueno, esa es otra historia. Pero la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, no es así. Esta persona tardaba horas arreglándose para poder salir y ya les estoy diciendo que en dos horas ya se acababan los trabajos y además en cada trabajo que llegábamos ya él iba con la mentalidad de que no, no nos van a llamar porque mira cómo se ve eso, no, ahí no nos van a llamar, mira, ese es un tipo. O sea, él tenía una mentalidad que de verdad no iba con nosotros, así que al tercer día decidimos salir solos. Nosotros no conocíamos Quito, no conocíamos nada, pero a través del GPS llegamos hasta Pekín. Obvio, ya nosotros teníamos hecho nuestro currículo, nuestra vaina, en un rato se los muestro, ya va, ya va. Había algo que me dificultaba la cosa a mí, pues mi primo, él tenía experiencia como mecánico y eso tiene mucho campo laboral en cualquier parte del mundo. Y si no era como mecánico, que si era un autolavado, de hecho él consiguió un trabajo, fue un autolavado, pero eso se relaciona y mira, tú tienes experiencia, además es una persona que sabe muchas cosas y para él era más fácil, además es una persona mayor, ya tenía más experiencia. En cambio yo, como se los comenté en el video número uno, la única experiencia que tenía era compra y venta y de teléfono mayormente. Entonces no había trabajado para ninguna otra persona, había trabajado que sin el negocio de mi mamá, en el trabajo de la empresa que tenía mi mamá registrada, pero era que si vendiendo cerveza y comidas rápidas. Entonces yo como que no sabía qué hacer y metí currículo a los locos inventando por todos esos lados, metiendo currículo por todos lados. Resulta que entre tantos anuncios veo uno de ayudante de cocina en un restaurante y yo digo aquí, bueno, yo sé pelar papa y sé pica verdura, eso es trabajar en cocina, además ya trabajé en comida rápida, eso es lo mismo, dije yo. Pero mentira, tú no tienes experiencia en cocina, nada en la cocina es fácil hasta que trabajas en una, que ya adquieres la experiencia, pero no, tú no sabes nada de cocina. Si nunca has trabajado en un restaurante, créeme, no sabes nada, absolutamente nada de cocina. Y yo sé que muchos ahorita me darán la razón porque dirán, mira, yo pensaba así cuando busqué trabajar en un restaurante y cuando llegué a trabajar, de verdad que no. Así que fui y metí el currículo en ese lugar y así a muchos otros restaurantes, desde que metí en el primero fui a llevar a otro restaurante porque me dio como que esa intuición de que bueno, me puedo ir por aquí. A los días me llamaron del primer trabajo, acababa yo de regresar de una entrevista para ayudante de albañilería, imagínate. Yo había estudiado ingeniería civil, pero yo nunca había hecho nada que tuviese que ver con construcción ni nada de esas cosas. En esa llegamos, necesitaban a dos personas y habíamos como 10, 15 personas ahí, imagínate. Nada más con que me vieran la cara a mí, ya sabían que nunca había levantado un bloque, obviamente no me dejaron ahí. Pero en lo que estoy regresando de eso, que yo estaba para el quinto coño, casi fuera de quito ya, y yo una noche anterior y que viendo tutoriales por YouTube, a ver cómo se pegaban los bloques, cómo se cargaba cemento, todo ese poco de cosas, yo estaba por de loco de pano. En lo que regreso de esa entrevista, ahí llamo, yo soy el que llamo al trabajo, no me llaman a mí, y veo que busco a una persona para ayudante de cocina, lo vi en OLX, y yo llamé, mira, sí, yo he trabajado, la charla, el cuento, en lo que voy para allá porque necesitaban a la persona de una vez, llego y me ponen a lavar platos, me ponen a servir comida, me ponen a servir jugo. Obviamente se estaban dando cuenta que yo nunca había trabajado en esa vaina, pero la intención estaba, y yo tratando de hacer todo rápido, estaba viendo todo, al terminar el mediodía, porque fue como que de las 12 hasta las 4, al terminar el mediodía, vienen y me pagan, mira, aquí está tu mediodía, los 6 euros, 6 dólares, perdón. Yo me di cuenta de una vez que ya no había quedado, pero yo dije, ya aprendí bastante, vi cómo era todo el movimiento, me dijeron, cualquier cosita te llamamos, ya fue, no me llamaron, todavía no me han llamado, no, mentira. Además la tipa era como medio pedante, se trabajaba burda, yo me acuerdo que dije, bueno, menos mal porque se trabajaba, qué joder, el ritmo era demasiado rápido, mira, no, 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 pero yo estaba dispuesto a echarle pichón, solo que no me dejaron y bueno, para mí esos 6 dólares eran bastante porque ya tenía que seguir 10 días buscando trabajo, o sea que estaba gastando en pasaje, no había conseguido nada, entonces esos 6 dólares como que bueno, para el pasaje, ya les expliqué cuánto cuesta el pasaje en Ecuador, así que verán que 6 dólares alcanzaba que si para, no sé, 3 días de pasaje, algo así. Hay pequeñas cosas que tú aprendes cuando trabajas en una cocina que tú crees que sabes y es que no las sabes en realidad, cómo servir un plato de comida, cómo se sirven los jugos, hasta esta rayita, todos los vasos, cómo sirven 30 jugos al mismo tiempo, cómo se secan los corotos, ese poco de cosas tú no las sabes bien, ni te las imaginas hasta que trabajas, ¿verdad? Yo vi cómo era todo el movimiento, lo aprendí y, ¿qué hice? Metí ese trabajo que duré 6 horas, 4 horas, perdón, lo metí dentro del currículo que había hecho, el currículo que no tenía prácticamente nada, ahí lo metí como si hubiese trabajado dos meses. Ya pueden sacar cuenta por dónde va la vaina, por dónde va el cuento. Yo puse la dirección, puse el nombre, casi que el nombre de la tipa, todo menos el número, el número sí puse que si el de mi primo o algo así, si llamaban, bueno, contestaba él. Ahora aquí viene la historia que marcó mi vida como inmigrante, o sea, fue como el primer momento duro que yo dije, guau, no es fácil la vaina, aquí viene, prepárense. A los días me llamaron de otro restaurante, ya tenía 15 días en Ecuador, me llamaron para que trabajara como ayudante de cocina igual, lavando platos, picando verduras, todas esas cosas. Me ofrecieron que si 12 dólares por 10 horas que trabajaba, como 10 horas, 9 horas trabajaba ahí, me ofrecían 12 dólares diarios, del lunes a sábado. Para mí estaba muy, muy, muy bien el horario, estaba bien el salario, todo. A mí me parecía bien porque era prácticamente lo que estaba buscando, solo que yo no tenía toda esa experiencia que se necesitaba, pero gracias a Dios ahí fui aprendiendo, se trabajaba muy rápido, pero que si picando papas, haciendo esas cosas, me corté 500 veces, uno sí se corta cuando está comenzando en la cocina, pero fui agarrándole el ritmo rápido. Pero el cuento viene un poquito antes, cuando yo metí el currículo, eso era que si la primera semana que llegué a Ecuador metí el currículo, y vean, 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 saquen cuenta que ya 15 días ya había conseguido un trabajo cuando me habían dicho que me iba a tomar dos meses, o sea, que no se dejen llevar. Cuando fui a meter el currículo, me atendió un loco. Yo en ese tiempo no sabía que ese loco era el hijo de la tipa, era el hijo de la dueña del restaurante. En lo que llevo el currículo, mi currículo decía que sí, que había trabajado en la empresa de mi mamá como ayudante de cocina, y los desglose, y que más o menos así para que se viera bonito. Pero en realidad no sabía nada, era una sola experiencia de comidas rápidas y ya. El tipo me dice, ay, ¿tú por qué trajiste este currículo para acá? Si aquí no dice que has trabajado en un restaurante. Y yo, bueno, pero tengo el conocimiento, y bueno, traigo el currículo para ver si hay una oportunidad. Sí, pero no te vamos a llamar igualito, entonces ¿para qué lo traes? Hablo así porque el chamo era gay, entonces hablaba medio así. En ese momento no me di cuenta que era algo en contra de los venezolanos, sino que dije, guau, qué tipo de persona. No me pasó ni por allá que era porque era extranjero, porque pensé, no sabía de eso. El tipo no me quería recibir el currículo, y yo le dije, sí, pero lo voy a dejar ahí por si es casa. Bueno, déjalo, igual no te vamos a llamar. Y yo, bueno, dale. Me fui, y yo dije, qué mal parido, y ya. Y me llamaron, me llamaron como a los 15 días, no, como a los 5 días me llamaron, que fue este trabajo el primero que conseguí, trabajé los primeros 4 días, me dieron mis... O sea, ¿cuántos días trabajé? Si me dieron 48 dólares, no sé, 3, 4 días, 4 días, algo así. Me dieron 48 dólares esa semana, yo a esta foto le tomé porque yo andaba contento, mi primer trabajo, 48 dólares. En Venezuela el salario en ese momento ya era como de 20 dólares, y yo dije, mira, me lo hice en una semana, lo que allá se hacen 2, 3 meses. Yo andaba contento, de verdad que andaba muy contento, y me fue bien esa semana, pero el problema está la siguiente semana. Ya a mí me habían echado varios regaños porque me faltaba velocidad y vaina, entonces bueno. En la siguiente semana, a mí me toca, porque como que un día me tocaba fregar, otro día atender las mesas. En lo que me toca atender las mesas, yo entro a ayudar al que está fregando porque ahí teníamos que ayudarnos entre todos para sacar todos los platos, para que todo fluyera rápido porque si no nos regañaban. Entonces yo entro a fregar unos vasos, entro a fregar unos vasos en los que estoy como que poniéndolos así encima, se me resbala un vaso y yo tenía otro vaso en la mano. Ya aquí, ya yo había partido como 300 vasos aprendiendo, pero nadie sabía, nadie se había dado cuenta, así que yo los he echado a la basura y bueno. En lo que se me cae el otro vaso, yo tengo el otro vaso en la mano, en medio del trajín, se me parte el vaso en la mano y me he hecho una cortada que no sé dónde tengo la cicatriz. Bueno, no sé, tengo la cicatriz acá, pero no se ve. Me he hecho un enrolo de cortada y empecé a sangrarse a lo loco y los compañeros, que eran bur de pan, eso sí, me empecharon. Me empezaron a echar café y que para que se me cortara la sangre, pero no, me había cortado demasiado, demasiado, que era imposible. La sangre goteaba así para el piso. Yo primera vez que me había cortado, yo nunca me había cortado. Imagínate, si nunca había trabajado, mucho menos me había cortado. Y botando sangre así, de una vez yo, o sea, no que me asuste, sino que me dio vaina porque yo dije, me van a botar, me van a botar porque tanto que cuesta conseguir un trabajo acá y si me corto así, me van a botar. Fue lo que yo pensé, yo no estaba pensando en el dedo. En lo que estoy así, que me está sangrando el dedo ahí, que jode, viene y como que llaman al tipo de la barra, que era el hijo de la dueña, que siempre me trató así como los coñazos, y entró a la cocina y me dice, ¿qué hiciste? Y vaina. Y le dicen, se cortó, broma. ¿Cómo te vas a cortar? Fuera de aquí. O sea, vete para allá afuera, vete para allá afuera, no sé, sal. O sea, me trató así, horrible, me sacó de la cocina y me dijo que me quedara afuera. Y gracias a Dios que cuando yo salí, venía llegando la dueña del restaurante, que gracias a Dios, esta señora era súper chévere, en lo que voy así saliendo, que no sé qué coño iba a hacer yo, no pensaba, yo solo dije, me van a botar y ya. En lo que salgo así, entra la tipa del restaurante y me dice, ¿a ti qué te pasó? Y yo, coño, me corté. Y yo, me dice, bueno, vamos a llevarte por el hospital. Me dice, vamos a llevarte porque de verdad, estaba sangrando, que joder, imagínate, me agarraron cuatro o cinco puntos en un dedo, casi que me ha dado la vuelta. En eso el hijo le dice, no, pero si ese chamo no tiene seguro, no tiene nada, porque obvio, no me habían hecho contrato ni nada porque, ajá, era extranjero. Llévalo por ahí, déjalo por ahí botado, póndelo, vas a llevar, no tiene seguro, no tiene nada, déjalo por allá. Yo escuché eso y yo como que la rabia, entre la rabia y como que me van a botar y todo eso era como un choque ahí de emociones y yo, wow, me dio de verdad que fue una experiencia muy desagradable. La tipa, gracias a Dios, no le hace caso y me dice, múntate y te voy a llevar para el hospital. Me dice que me vaya para el hospital y me dice, coño, no vayas a decir que estás trabajando porque me puedes meter en un problema. Me trató súper bien, habló conmigo por las buenas y yo, no, claro, no voy a decir, más bien discúlpeme, coge que me corté. Yo hasta me puse a llorar porque yo dije, a mí me costó mucho conseguir un trabajo y para perderlo así porque me corté, tranquilo, tranquilo, que lo importante es tu salud, que es para que te cubres. La chamba, la tipa me trató muy bien, de verdad, y me llevó al hospital. En el hospital ella esperó hasta que me cosieran todo, la tipa de verdad muy diferente a su hijo y me cosieron todo fino y me dieron 10 días de reposo. En lo que me dan los 10 días de reposo, ella me regresa para el restaurante, que para que coma, yo no quería regresar porque yo andaba como que todo penoso. Y en lo que llego, ya tenía el dedo vendado, obviamente no podía trabajar así porque trabajo fregando plato, con un dedo vendado no podía. Me dijeron que fuera a comer, fui y comí con los compañeros, de paso me caí, o sea que estaba ahí, estaba una vaina mojada y me resbalé y me caí y todo, o sea, Betty la fea, pues una vaina así. Ya que me voy, paso por la barra y el tipo me va a pagar los días que trabajé. En lo que el tipo me va a pagar, me dice, por a ver, ¿cuántos días trabajaste esta semana? Había trabajado que si dos días, tres días, algo así. Me va a pagar los tres días, los dos días y me dice, ah, pero es cierto que partiste unos vasos, te los voy a descontar, pa. Y me descuenta de paso los vasos con que me corté, me descontó los vasos y yo dije, oye, que marico, no sé, o sea, ¿cómo puede haber gente tan coño de madre en esta vida? Y esa fue la primera experiencia que tuve así, que sentí ese ataque hacia los venezolanos, o sea, sentí que era porque era venezolano, de verdad, no sentí ese trato hacia otras personas. Pero bueno, lo cierto es que yo metí esta experiencia de que había trabajado, yo le metí que si dos meses había trabajado en ese restaurante, cuando había trabajado una sola semana, sin el que trabajé seis horas, le metí que trabajé un mes, en este le metí como dos meses. Entonces iba armando mi currículo ahí para que creyera y para poder conseguir otro trabajo. Gracias a Dios, esa semana que estuve ahí, fui aprendiendo lo que más pude de todo para poder llevarme esa experiencia por lo menos. Estos 10 días de reposo, de verdad, que para mí fueron muy como sofocantes, porque yo lo que había aprendido era a trabajar en cocina y no podía por el dedo. Pero yo aproveché estos 10 días para seguir buscando trabajo, porque yo dije, no, ya de allá no voy a volver. La tipa sí me había dicho que podía regresar después del reposo, que la llamara para ver qué hacíamos. Yo sentía que ya estaba botado, así que yo seguía buscando trabajo, todos los días me levantaba temprano igualito, buscaba trabajo y seguía metiendo currículo por todos lados. Con el dedo así envuelto, pero seguía buscando. En esos días me llamaron otra vez del primer trabajo en el que duré 4 horas, 5 horas, algo así. Me llamaron para que fuera a ayudarle a atender las mesas. Yo le dije, estoy de reposo, sí, pero queremos que atendemos las mesas. Vi que no tenía mucha experiencia en las cocinas, pero quizá en las mesas sí. Bueno, fui, la ayudé, la atendí todo fino. Igual, me pagaron el mediodía y me dijo, no, cualquier cosita, trabajamos en septiembre, algo así. Pero se dio cuenta que tampoco tenía experiencia trabajando en las mesas. Así que me pagó y ya, listo. Trabajé con el dedo envuelto. De hecho, ese día la gente me veía como que con asco porque tenía un dedo envuelto. O sea, pasaron los días de reposo y llamé a la tipa, la del restaurante. Y ahí lo que me ofreció fue trabajar mediodía, pero en Ecuador no vale la pena porque gastaba que sí. Yo gastaba que sí un dólar en pasajes diarios. Entonces me iba a ganar 6 dólares y me iban a quedar 5 dólares diarios. Y no valía la pena para pagar alquiler, para pagar todas esas cosas. No valía la pena. Pero aún así yo iba a trabajar, solo que ese día me salió una entrevista para otro trabajo, el cual no quedé. Y rechacé la de mediodía. Tampoco quedé en el otro trabajo, o sea, como que perdí el chance. Gracias a Dios fue así, porque si no me hubiese conformado. Ustedes saben, el cuento de la vaca, la vaina. Así fui asistiendo a pruebas en otros restaurantes donde no quedaba. Que sí, un día trabajé por 6 horas. Los otros trabajos donde practicaba y sí ni me pagaban el mediodía. Pero iba que sí la prueba y no me dejaban. Pero toda esa experiencia la fui agarrando y la fui metiendo en mi currículo. Al final hice mi rolo de currículo, ya se los voy a mostrar. Y me encontré con algo perfecto, o sea, como un anillo al dedo, ¿sabes? Encontré a una tipa, de eso fue un domingo. Por cierto, nunca dejen de buscar trabajo, así sea un domingo. Un domingo me levanto, veo el anuncio y yo digo, ¿será que voy hoy? Porque decía, acércate a la dirección. Y yo dije, voy a lanzarme, no importa que sea domingo, lánzate. Y me paré tempranito, un domingo, porque todos los días me paraba temprano igual a las 6 de la mañana a buscar trabajo. Me paré, fui, en lo que llego allá era una tipa que estaba comenzando con una cafetería. Y necesitaba una persona. Esa persona no podía ser yo porque ya la había conseguido. Pero igual ella dijo, bueno, yo te voy a llamar para que me ayudes. Y ella me dijo, igual vente mañana para que me ayudes, vente que sea a las 9. Yo al día siguiente casi pierdo eso porque me fui que para una federretería a meter currículo. Y entonces que tenía la entrevista, pero al final no me dejaron porque no tenía la visa. Y casi pierdo con esta señora, así que llegué súper tarde. Y cuando llegué, resulta que a la tipa tampoco le había ido la chama que ya tenía contratada. Y estaba dependiendo de mí, que tampoco había llegado, por lo que prácticamente pierdo ese trabajo. Pero gracias a Dios llamé, a la tipa no le había ido la otra señora. Y me puso a trabajar ahí mismo. Bueno, ayúdame aquí a pelar las papas y la vaina. La chama estaba, la tipa estaba de vuelta un 8. Y yo llegué ayudándole. Entonces ya yo tenía algo de experiencia de todo lo que había buscado. Y la señora estaba buscando a alguien que la ayudara porque sí, porque lo necesitaba. Y porque estaba comenzando con esa cafetería. Y las cosas como que complementamos. La empecé a ayudar, trabajé con ella súper fino. Pero nada más me estaba ofreciendo 10 dólares diario. Y trabajaba 12 horas. Los primeros días trabajé casi 13. Pero trabajaba 12 horas y me ofrecía 10 dólares diario. Y me ganaba como que sí, 220 dólares mensuales. Que no era nada de Ecuador. Pero yo dije, esto es mi oportunidad para comenzar a trabajar. Esta es mi oportunidad para ir aumentando de sueldo. Porque si yo la ayudo a ella, ahorita que está comenzando. Yo después le puedo pedir un aumento de sueldo. Y así fue. Trabajé con ella los primeros días. Que si a los 15 días ya le estaba pidiendo un aumento a los 12 dólares. Y poco a poco le fui pidiendo más. Y de verdad que a mí me fue súper bien. Ese trabajo fue súper estable. Hasta que me fui a Ecuador trabajé con ella. Y ese fue mi primer trabajo. Pero para cerrar el cuento. Vean de lo que es la constancia. Y de que siempre tienes que estar en movimiento. Nunca te echantes. Durante el tiempo que yo estuve en reposo con el dedo. Yo estaba con uno de los compañeros del edificio. Del apartamento. Que ya les conté cómo piensan más o menos esto. Y yo veo un anuncio en Facebook. De un trabajo de comida rápida. Y dije, wow, este puede ser chévere para mí. Y el trabajo quedaba que sin el quinto coño. Quedaba para el norte de Quito. Una zona muy buena. Pero quedaba lejos. Y el tipo me dice, el pana con que yo estoy. Y me dice, no, 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 no vamos para allá. Vamos mañana. Porque está muy lejos y la broma. Y yo dije, no, no. Aquí está saliendo. Y yo, si salía, yo me lanzaba de una vez así estuviese cansado. Bueno, vamos. En lo que fui, metí el currículo. No me habían llamado. Pero en lo que estoy trabajando con esta tipa, me llamaron. Y dije, ya estoy trabajando con esta tipa. Pero bueno, vamos a ver. Yo le digo al tipo, no, lo que ya conseguí trabajo. Podría trabajar, pero medio tiempo. Tiempo completo, no. Yo trabajaba con la tipa 12 horas diarias y tenía sábado y domingo libre. El tipo necesitaba una persona como que trabajara todo el martes. Y aparte de eso, que si trabajaba de miércoles a viernes, desde las 5 hasta las 10 de la noche. Era algo así. Entonces yo no me encajaba el horario. Y lo que hice fue cuadrar con otra persona que trabajaba ahí. Que él trabajaba sábado y domingo. Y cambié el día martes completo por mi sábado y domingo. Y aparte de eso, para cuadrar las horas de tarde. Porque yo salía de mi trabajo a las 7. Y él necesitaba una persona a las 5. Por lo que necesitaba salir del trabajo a las 4. Lo que hice fue decirle a la tipa. Porque ya me había ganado la confianza de ella. Tanto trabajarle. Que le dije que iba a hacer un curso de teléfono. Y así fue que conseguí esas horas libres. Para salir más temprano. Que si a las 5 de la tarde. Entonces a las 4. A las 4 de la tarde. Y salí a las 4 de ese trabajo. Y me iba al otro. Pero esto era los miércoles. Salía los miércoles. Jueves y viernes a esa hora. Y me iba a trabajar al otro sitio. Mira, yo no tenía un día de descanso. Duré como un mes y medio así. Y la verdad fue un mes donde gané mucho dinero. Porque en ese lugar de comidas rápidas. Te pagaban propina y vaina. Me fue súper bien. Pero no aguanté la pela. O sea, trabajé como un mes y medio. Me ganaba que si 500 dólares. Más la propina. Que la propina era en diario. A 5, 4 dólares. De verdad me iba súper bien. Me fue súper chévere en esos días. Y eso queda demostrado de que todo depende de las ganas que tú le pongas cuando llegas a otro país. Mientras que las personas que estaban viviendo conmigo todo el tiempo que yo viví con ellos no trabajaron. No conseguían ningún trabajo. O sea, duré que si 6 meses viviendo con ellos. Ellos no trabajaron en ningún momento. Imagínate la diferencia. Dos personas que estamos en la misma situación, en el mismo apartamento. Todo, todo con las mismas herramientas. Y yo tenía dos trabajos y ellos no tenían nada. Entonces, esa es la reflexión de todo este cuento que les quiero dejar. Así fue que conseguí mi primer trabajo. Mis primeros dos trabajos. Adquirí experiencias con las pruebas de todos los trabajos. No quedas y no me dejaron. Siempre busca lo bueno de cada cosa. No te dejaron ese trabajo bueno, pero aprendí. No me dejaron de aquel. También aprendí. Me corté en aquel. Me trataron mal, pero aprendí. Y bueno, ya así conseguí una estabilidad. Hasta que decidí irme a Perú y empezar de nuevo. Ya fue que tenía como una estabilidad de decidirme a Perú y empezar de nuevo. Pero bueno. Eso es otro cuento para el próximo video. Y hasta aquí la historia de hoy, muchachos. Si te ha servido de motivación, de inspiración, de entretenimiento o de lo que sea. Por favor, coméntamelo y ayúdame a compartir este video. Suscríbete, dale me gusta. Recuerda que todos tenemos una historia que contar. Y esta fue la mía. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.